Y en contraste, este fin de semana ciudadanos protestaron contra el gobierno de López Obrador. Caravanas de autos organizados por el Frente Nacional Anti-AMLO desfilaron en al menos 11 ciudades, entre ellas Torreón, Puebla, Querétaro, Monterrey y Guadalajara. En la Ciudad de México la protesta llegó frente a Palacio Nacional. Y el señor, si quiere que nos quedemos en casa, ¿cómo es posible que se largue de gira? Quieren que yo limita, que me vaya del gobierno, que no coman ansias. Pedimos que toda la ciudadanía y todos nosotros nos cuidemos en el tema de salud, pero sobre todo las consecuencias que van a venir, que es la problemática económica y social. ¡Esta es la que mueve a México, oye! ¡Esta es la que mueve a México! ¡Los obreros! ¡Los obreros no vemos a México! ¡Muchas ridículas! ¡Hacen daños! ¡Hacen daños! ¡No voy a estar en el gobierno si el pueblo no me apoya, si el pueblo no me respalda! En el 2022 va a llevarse a cabo esa consulta Si la gente dice que renuncie el presidente, nos vemos Si la gente dice que continúe el presidente, termino hasta el 2024